Javier La Casa, un sargento de 34 años, violó la orden de alejamiento vigente y acudió armado al domicilio de su exmujer, argentina y de su misma edad, en el municipio Alcarreño de Alovera. Disparó dos veces contra el compañero sentimental de Silvina, un teniente, en la puerta de la vivienda. Ella recibió tres disparos en la cocina. Acto seguido, La Casa se suicidó. Testigo de las tres muertes, su propio hijo, de tres años y medio de edad, vivía con su madre. Vimos bajar al niño llorando y el niño se acercaba para acá, se iba para adentro para la cocina y a mí me extrañaba mucho, de verdad me extrañaba porque ella estaba muy pendiente de su hijo. El menor ha recibido asistencia psicológica, permanece bajo la tutela de los servicios sociales. Silvina, a juicio de sus abogados, ha sido víctima de la desatención del juzgado competente. Estudia en llevar el caso ante el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué a pesar de esa orden de protección y a pesar de que se ha denunciado hasta en serio?